Al estar en la presencia de tu divinidad Y contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y contemplo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad ¿Estás listo para decirlo? Te adoro a ti Oh Espíritu Santo tú estás aquí Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Y al estar en la presencia de tu divinidad Y hoy colgar la hermosura de tu santidad ¿Cuántos espíritus se alegra? Dígalo Mi espíritu se alegra en tu majestad ¿Cómo dice? Te adoro a ti Te adoro a ti Eso es bastante Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti No, 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 no. Ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar, para donar y contemplar Tu santidad, te adoro a Dios Y al estar aquí, te adoro a Dios Ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar, para donar y contemplar Tu santidad, te adoro a Dios Y siempre quiero estar, para donar y contemplar Tu santidad, te adoro a Dios Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti me levantó Solo a ti me salvó Solo a tu que me llamas Solo a tu que me matirei Solo a tu, solo a tu, solo a tu mi paz Dios, vayalo en la casa Dios, vayalo en la casa Toda angustia se va en el nombre de Jesús Si alguien venido angustiado Dios, vayalo Es invocado a tu nombre Recibe, recibe paz iglesia Déjalo ir ya Recibe la paz de Dios Eso, como lluvia Puedes respirar